Exactamente, seguimos compartiendo más novedades internacionales. Vamos directamente a Corea del Norte ahora, porque en las primeras horas de esta jornada el presidente norcoreano Kim Jong-un estuvo recorriendo diferentes fábricas de armas. Esto lo informaron los medios de propaganda estatales y destacaron las capacidades técnicas de nivel global que tienen estos tipos de armamentos, mientras aumentan los indicios de que Pyongyang está suministrando grandes cantidades de armamento a Moscú para su uso en Ucrania. Estamos hablando de este último presidente de Corea del Sur. Kim visitó una planta que fabrica rifles de francotirador, uno de los cuales utilizó él mismo para hacer práctica de tiro y también una fábrica de la que aparentemente salen las lanzaderas motorizadas del nuevo sistema norcoreano de lanzacohetes múltiple con proyectiles de 240 milímetros, según un artículo y varias decenas de fotografías publicadas hoy por la agencia estatal KCNA. El mariscal norcoreano también condujo personalmente una de las lanzaderas de este sistema que el régimen testó por tercera vez este año, el pasado viernes, antes de anunciar que lo va a empezar a desplegar con sus unidades de artillería este mismo año. Durante las visitas a la fábrica, Kim habló de la automatización, de racionalizar y modernizar los procesos de producción y también de la importancia de la fabricación en serie y por último destacó que las plantas armamentísticas norcoreanas poseen ahora capacidades técnicas de nivel global.